El Día de los Enamorados ha representado para el sector comercio y servicios un tanque de oxígeno tras la cuesta de enero, la cuarta ola de COVID y la inflación. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro, Fabián Camacho, informó que fueron 500 millones de pesos los que se registraron de derrama económica, un 6% más que el año pasado. Mencionó que esto se logró gracias a que el consumo se dinamizó desde el 11 de febrero y hasta el 14, pero reconoció que el supertazón también influyó para que se lograran resultados positivos. Los segmentos que más se beneficiaron fueron tiendas departamentales de conveniencia, restaurantes, joyerías, florerías, cafeterías y el hospedaje de hoteles y moteles, siendo en promedio el incremento en ventas de un 20%. Este resultado positivo para el sector comercial da un tanque de oxígeno de cara a las próximas fechas importantes dentro del calendario de consumo para el estado de Querétaro. Fabián Camacho resaltó el impacto importante en el consumo el 14 de febrero, tomando en cuenta que fue lunes y previo a quincena. Imágenes de Francisco Ontiveros, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.